Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva conferencia de la Academia Genológica de Charcas. Hoy tendremos el gusto de presenciar la ponencia de ingreso que nos presentará el ingeniero Luis Augusto Valivian Céspedes, con el título de Los Toros de la Plata y Sucre, desde los toros loche hasta los céspedes toro. Augusto es nacido en la ciudad de Sucre y realizó sus estudios en el Colegio Alemán de su ciudad natal, y posteriormente en la Universidad de San Francisco Javier de Yucisaca, donde obtuvo el título de Ingeniero Químico. Posteriormente realizó estudios de posgrado y gestión empresarial en la Fundación Boshi y Gampla, Universidad de Barcelona, en Barcelona, España. En la Universidad Andina Simón Bolívar se graduó como Magíster en Educación Superior. En la misma universidad obtuvo el doctorado en Administración de Empresas. También estudió en la Universidad Politécnica de Madrid, donde obtuvo la especialidad. Realizó estudios de posgrado en la de gestión empresarial en la Fundación Boshi y Gampla, Universidad de Barcelona, en Barcelona, España. En la Universidad Andina Simón Bolívar se graduó como Magíster en Educación Superior. En la misma universidad obtuvo el doctorado en Administración de Empresas. También en la Universidad Politécnica de Madrid, en España, obtuvo la especialidad en Dirección de la Producción, la Calidad y la Tecnología. En la Universidad Católica Boliviana de La Paz, Bolivia tiene un diplomado en Patrimonio Eclesiástico. Augusto trabajó en su profesión hasta el año 2002. Se dedicó a la docencia universitaria y actualmente es el director del prestigioso Colegio Pestalozzi en Sucre. Tiene varias publicaciones referentes a su profesión y al sistema educativo. Hace algunos años, hace unos cuantos años que se ha dedicado a la genealogía, investigando sobre sus familias y fruto de esta investigación es el trabajo que nos presenta hoy. Antes de ceder la palabra a Augusto, recomendamos a los presentes mantener sus micrófonos apagados para evitar interferencias. Al finalizar la exposición tendremos la oportunidad de hacer comentarios y preguntas. Augusto, tienes la palabra. Gracias, gracias Pepe. Bueno, en principio, buenas noches a todos. Agradezco la oportunidad de poder presentarme en esta ponencia. Agradezco a la Academia Genealógica por la oportunidad que me ha dado de poder pertenecer a ella. Ha sido muy lindo, muy interesante todo este tiempo que hemos pasado. Es muy bueno poder tener la oportunidad de compartir una afición con muchos de ustedes. Y bueno, agradecido por la cantidad de buenos amigos que hemos encontrado. Siempre aprendo mucho de ustedes y voy a pasar a presentarles la presentación. La he titulado Los Toros en la Plata y Sucre, desde los toro y loches hasta los céspedes toro. Bueno, como muchas de nuestras familias actualmente o durante mucho tiempo afincadas en la ciudad de Sucre, la historia de los toro empieza en la España de los principios de los 1700, principios del siglo XVIII. y más concretamente dentro de Castilla la Nueva, perteneciente al Obispado de Toledo y en una villa que se denomina Pozuelo del Rey. En esta villa nos encontramos con una familia, Matías del Toro y María Loeches y Hachas. ¿Qué conocemos de ellos? Matías del Toro y María Loeches de Hachas. El expediente de información y licencia de pasajeros a Indias, a partir del cual llega Sebastián de Toro y Loeches, nos dice que eran cristianos viejos, naturales de la villa de Pozuelo del Rey, cristianos viejos, limpias de toda mala raza de moros judíos, ni que estaban penitenciados por el santo tribunal de la Inquisición, ni de los nuevamente convertidos a nuestra santa fe católica. Matías del Toro y María de Loeches y Hachas tienen dos hijos, Sebastián de Toro y Loeches y María de Toro y Loeches. De María tenemos referencias, simplemente ella se queda en España, por un expediente, una escritura pública que hace Sebastián de Toro en 1740, donde hace donación de todos los bienes muebles y raíces que había heredado de sus padres en favor de su hermano. ¿Qué sabemos de Sebastián de Toro y Loeches? Que es el primer toro de nuestra rama que llega a América en 1713, esta fecha o tal vez un poquito más tarde, este 1713, lo tenemos a partir del expediente que les he mencionado más adelante. Es el expediente, les repito, de información y licencia de pasajeros a indias que hace don Gabriel Antonio Matienzo, que había recientemente sido designado como presidente de la Audiencia de la Plata. Y este expediente dice que él llega con su criado Sebastián de Toro, natural de Pozuelo del Rey. La figura de Sebastián de Toro es muy interesante. Él llega en 1713, quizá 1714, a la ciudad de la Plata. Y hay varias cosas que llaman la atención. En primer lugar, que para 1718 aparece siendo la persona que hace un préstamo por seis mil pesos. Seis mil pesos que era el valor de más de una casa en ese momento en la ciudad de la Plata. Por otro lado, en 1719 se casa con Juana María de Telles y Calderón. Juana María de Telles y Calderón era hija del capitán Juan Telles de Albornoz y de Jerónima Calderón. Según lo que nos narra la genealogía que hizo de la familia Ángel Mariano Toro, una perteneciente a esta señora, a una de las primeras familias de esta ciudad. Posteriormente, por esa misma época, Sebastián de Toro y Loeches accede al cargo de escribano de su majestad y de cámara de la Real Audiencia de la Plata. Y este oficio él lo compra en diez mil cien pesos. Entonces, es muy curiosa esta figura porque, y voy a decir lo que plantea William Longstrom cuando habla de él. Este joven peninsular letrado porque accede a un puesto de escribano que se casa con una criolla rica de la ciudad de Sucre y que según él viene con las alforjas llenas de plata marcada. Es una figura interesante, pues aparentemente lo que él dice es cierto. No figura más con una relación con quien fuera presidente de la Audiencia de Charcas, Gabriel Antonio Matienzo. Y aparentemente lo que sucede es que Gabriel Antonio Matienzo utiliza el cargo que tenía y la especie de espacios que les daban para traer gente a América, criados, para traerlo a este joven. No sabemos cuál es la relación que tenía con él, tal vez algún tipo de relación familiar, pero hay estos dos elementos son interesantes y dignos de llamar la atención y otro más que les voy a comentar un poquito más adelante. En 1919 entonces se casa con Juana María Tellez de Calderón, quien en 1738 fallece y él queda viuda, viudo. Varios años después se casa con Tomasa María de la Razabal y Araos, también otra criolla de una familia muy acomodada en Sucre, puesto que la carta de dote indica que la dote que dan los padres para ella es de más de 12 mil pesos de esa época. Bueno, ya les había dicho, el accede, compra el oficio de escribano de su majestad y de cámara de la Real Audiencia de La Plata. También llega a ser alcalde ordinario y maestre de campo de La Plata y también mayordomo de la cofradía de las Mercedes. Lo interesante es que en la escritura pública de 1718 él ya figura como vecino de La Plata y en esa época se accedía al título de vecino solamente cuando uno tenía en propiedad una casa. Revisando las escrituras públicas se ve que compra varias haciendas como por ejemplo Iquico Grande, Pukawasi, Cerrillo, todas ellas en la doctrina de Churumatas y Yamparayes. A partir de otra escritura pública hemos encontrado unas relaciones interesantes, puesto que él, si bien compra el oficio de escribano, resulta que para que eso se quede definido se necesitaba una cédula real que debía ser expedida necesariamente por el rey. Entonces parece que no aparecía y no le daban esta cédula. Entonces él hace un poder para Bernardo de Loeche y Hacha. Aquí es interesante porque la madre aparece con hachas, pero aquí aparece simplemente Hacha y tal vez este es uno de los orígenes del apellido que también tenemos aquí en Sucre, que son los Hacha. Por un lado, Bernardo de Loeches y Hacha, su tío era contador de resultas del Real Consejo de Italia. Y de su primo Tomás de Loeches y Hacha, que era oficial de tesorería de la reina en esa época. Ambos estamos hablando de la corte de Felipe V y de su segunda esposa, Isabel Farnesio. Entonces, por los apellidos podríamos asumir que era uno hermano y el otro era hijo de él, es decir, sobrino de su mamá, de María de Loeches. Pero por otro lado, llama la atención también que en ese mismo poder se da poder a don Francisco de Coyeneche, quien luego sería marqués de un pariente de Coyeneche, que era en ese momento un banquero navarro que trabajaba con Felipe V. Entonces, aparentemente tenía buenas, muy buenas conexiones dentro de la corte por parte de su madre. Bueno, ya entrando en lo que es la familia. Sebastián de Toro y Loeches, en su primer matrimonio con Juana María de Telles y Calderón, tiene tres hijos. José Antonio, Sebastián Antonio y Feliciano Antonio. Si salgo en la calle, no se corta. ¿Hay alguien que está con el micrófono encendido? Por favor, lo pueden apagar. Entonces, decía, tiene tres hijos, José Antonio, Sebastián Antonio y Feliciano Antonio. Ahí estás. Entrando primero al mayor de los hijos, José Antonio de Telles. Nace en 1720 y Falías es relativamente joven a los 40 años en 1760. Él se ordena como sacerdota y no deja descendencia y aparece en general como cura y vicario del beneficio de Turuchipa. Feliciano Antonio de Toro y Telles se ordena también y llega a hacerse a Cristán Mayor de los curas rectores de la Iglesia Catedral Metropolitana de La Plata. Tuvo un hijo natural, sin embargo, él con María Francisca Amaya. A lo largo de su vida, él sirvió diversas capellanías y también aparece haciendo transacciones con varias casas, alquilando, vendiendo, comprando en la ciudad de La Plata. Feliciano Antonio y María Francisca Amaya tienen un hijo que es José Francisco de Toro y Amaya. Y vamos a seguir por una parte de esta línea porque van a ver cómo la vida hace que las cosas se encuentren. Entonces, este José Francisco de Toro y Amaya, que era hijo natural de Feliciano Antonio y de María Francisca Amaya, posteriormente, no ha encontrado la fecha del nacimiento ni de defunción de él, se casa con Juana María Pinto y Arancidia y básicamente él se dedica al comercio. José Francisco y Juana María tienen seis hijos. Juana María, José Francisco Javier, María Luisa del Pilar, Josefa Gregoria, María Josefa y María del Carmen, todos de Toro y Pinto. Juana María de Toro y Pinto se casa con Agustín, Gareaga y Lombardo y tienen una familia muy grande. De donde nacen Juan Manuel de... Juan Aniceto, José Manuel, Juan Agustín, Miguel Tadeo, José Joaquín María, María Francisca, Damiana, Cayetano, María Isabel, María Josefa y Esteban Domingo. Y a partir de esta línea, quiero por favor que recuerden a María Josefa, Carreaga y Toro, porque después nos la vamos a encontrar nuevamente. Volviendo a Sebastián de Toro y Juana María de Telles y Calderón en su primer matrimonio, el segundo hijo es Sebastián Antonio de Toro y Telles. Este Sebastián Antonio nace en 1723 y muere aproximadamente en 1770. Hace sus estudios en la Universidad de San Francisco Javier se lo ve también haciendo muchas transacciones con casas, con haciendas. Por ejemplo, las haciendas de Tayagata, Soromilla, Soroma, en la doctrina de Churumatas, en la frontera de Tomina. Las estancias de Chumipaya, Santa Lucía, Potolo, Canto de Gallo y Corralones, Isico, Pukawasi, Yotalilla, Manzanos, en todo esto que era la provincia de Amparáez y una hacienda también de San Juan de Portolomé en Cachimayo. Esta hacienda de San Juan de Bartolomé en Cachimayo es lo que en este momento se conoce como Peras Pampa. También aparece haciendo transacciones con casas en la calle del convento de Santo Domingo yendo hacia la eremita de San Roque, que básicamente sería una casa en lo que ahora conocemos como la calle Bolívar. Llega a ser alcalde ordinario también de La Plata y hereda el oficio de escribano de su majestad y de cámara de la audiencia de La Plata de su padre. Entonces es la segunda generación de escribanos dentro de la familia. Adomás llega a ser mayordomo de la cofradía de las ánimas o de las benditas almas del purgatorio de la catedral. Sebastián de Toro y Loeches también queda viudo y se casa con en segundo matrimonio con Tomás a María de la Razábal y Araoz y tienen seis hijos. María Ángela Juan Manuel Josefa Florentina Pedro Ignacio o Pedro Rafael Felipa y Valentín Javier. Esta rama no la voy a tocar en este momento pero es una rama interesante porque por la parte de los La Razábal y Araoz están los Fernández Alonso y si vamos bajando en esta rama podemos llegar a los Prudencio Bustillo por ejemplo. pero en esta oportunidad no voy a tocar esta rama. Entonces Sebastián Antonio y María Josefa de la Trinidad Serrano y Mogollón tienen dos hijos Antonio Marcelo y Ramón de Toro y Serrano. Antonio Marcelo de Toro y Serrano también fue cura y fue cura y viquero interino en principio de la doctrina de San Pedro de Buenavista en Chayant. Fue cura también en Luribay en el partido de Zucasica y posteriormente ascendió a Prevendado en la Catedral de La Paz para posteriormente llegar a ser Prevendado y Caronónigo de Merced de la Catedral Metropolitana de La Plata. Sirvió también dos capellanías. Esto de las capellanías es muy interesante porque vienen de los de la parte de los Serrano de la parte de los Telles se van fundando capellanías que van administrando y que se van pasando y van heredando la mayoría de los de la familia Toro que se dedican a ser curas. El otro hijo Ramón de Toro y Serrano nacido en 1750 y fallecido en 1795 aparece también en varias escrituras públicas haciendo varias transacciones como arrendamiento de diezmos en la doctrina del Valle de Turuchipa otros en la doctrina de Ura y Carasi en el partido de Chayanta de las partidas y de las primicias del partido de Sinti compra las asientes de Yotanilla Punilla y Retama en 1700 hay un cambio en lo que era la administración de de las cajas reales que hasta ese momento se habían manejado a partir de las cajas reales de Potosí pero se hace un cambio y se abren las cajas reales en la ciudad de La Plata y él accede al cargo o al oficio de guarda mayor de estas cajas reales con su hermano compra una casa en la casa arriba del hospital de San Pedro que en este caso este hospital de San Pedro ya ha desaparecido esa calle esa ubicación implicaría más o menos la calle Bustillos esquina Colón es también mayordomo y administrador de los bienes y rentas del monasterio de Nuestra Señora de los Remedios en La Plata accede también este caro entonces ya vemos a esta tercera generación de los Toro como hacendados vecinos con casa propia y accediendo a cargos como alcaldes guardas mayores maestres de campo y bueno este Ramón de Toro también hereda de su padre el oficio de escribano de cámara de la real audiencia se hace cargo de este oficio en 1791 y lo sirve por muy poco tiempo básicamente cuatro porque fallece en 1795 el segundo matrimonio de Sebastián Antonio de Toro y Loches es con María Teresa Serrano y Mogollón y les debe llamar la atención el apellido que es exactamente el mismo de la primera esposa y es que después de varios años como viudo se casa con su muñada es decir la esposa de su fallecida mujer es interesante el acta de matrimonio de ellos porque se ve que para hacer el matrimonio requieren de un permiso especial que les da el arzobispo don francisco ramón derboso y figueroa ellos no tienen hijos y aparecen dos escrituras públicas en las cuales jose clemente recibe en transacción un esclavo y dice allí en esa escritura que es hijo adoptivo de sebastián antonio y de maría teresa por otro lado inés maría micaela de toro y serrano también fue adoptada nacida en potosí se hizo monja y cuando hace testamento y renuncia de sus bienes también señala que es hija adoptiva de los dos william blomstrom dice que podría haber un tercer hijo adoptivo que sería agustín mariano de toro y serrano pero no he encontrado de él ninguna referencia bueno vamos a ramón de toro y serrano él se casa con úrsula josefa de miranda y díaz úrsula josefa miranda díaz hija legítima de don jose miranda y de doña rosa díaz ordán tiene tres hijos ángel mariano toro y miranda marcelina de toro y miranda y pedro nolasco de toro y miranda el tercero muere de pequeño marcelina de toro y miranda se casó con don carlos de toledo y muset y don juan de cámara de la real audiencia hijo de don juan jose de toledo y doña cayetana de muset la figura la figura que probablemente todos conocemos más es precisamente la de el mariano de toro y miranda nacido aproximamos la fecha de nacimiento en 1775 que está fechada en 1850 y que nos explica que él tendría 75 años al fallecer este lindo retrato agradezco la gentileza de antonio barrero toro quien me lo ha proporcionado de ángel mariano podemos conocer que en 1792 aparece como bachiller en cánones en 1800 ya figura como doctor es decir el ser bachiller en cánones quiere decir que él había estudiado derecho civil y cuando aparece como doctor implica que sus estudios se habían lo habían llevado un doctorado en derecho tanto civil como canónimo y él igual que sus tres antecesores hereda el cargo de escribano de su majestad y de cámara de la real audiencia de charcas es decir es el cuarto escribano de cámara que existe dentro de la familia y este cargo como les decía lo fueron heredando qué datos interesantes podemos hallar de ángel mariano de tor es un participante activo de la revolución del 25 de mayo de 1809 y como tal es parte de todos estos movimientos que justamente estamos festejando hoy día ha aparecido recientemente no he podido comprobarlo pero hay una lista que se hubiera hallado de personas que hubiesen sido tomadas como presos una vez que el ejército realista vuelve a la ciudad de sucre y que entre esos presos hubiera estado precisamente ángel mariano tor posteriormente la ciudad de sucre con la llegada de los ejércitos auxiliares argentinos nuevamente vuelve a manos de los revolucionarios en 1811 es designado ministro tesorero de las cajas principales de la plata y un par de años después el cabildo de la plata lo nombra representante por Chuquisaca ante la asamblea general constituyente de 1813 en buenos aires y él con toda su familia se traslada allá hay un relato muy interesante de este viaje que lo hace ángel mariano de toro y jiménez su hijo es un relato muy interesante y bueno después nuevamente vuelve a caer la ciudad de la plata en manos realistas y él se queda en la argentina en 1818 se hace una confiscación de los bienes de todos los que habían participado en las revueltas entre ellos por ejemplo está Manuel Asencio Padilla y también está ángel mariano autor es decir le confiscan sus bienes y además es condenado a muerte entonces por esa razón él se queda en la en la argentina que a partir de 1816 declara su independencia con la finalización de la guerra y la independencia con la batalla de Ayacucho y la capitulación del ejército español el bueno retorna a Chukisaca en 1825 donde ya se retira de la vida pública y se queda simplemente en su vida privada falleciendo como les decía en 1850 ángel mariano de toro y miranda se casa con manuela jiménez morillo y tienen siete hijos ángel mariano toro y jiménez quien es el que escribe ese relato del viaje a buenos aires maría de alfonso de maría de alfonso de toro y jiménez y pedro jose manuel de toro jiménez tomasa toro jiménez pedro celestino toro jiménez jose manuel toro jiménez y siriaco toro jiménez manuela jiménez murillo era hija legítima de manuel jiménez y malatesta y de jacinta murillo y gonzález correa y azurduy entonces por parte de de doña manuela jiménez murillo habría una descendencia de los azurduy y otalora que son los primeros azurduy que más o menos en mil quini el primero de los azurduy en mil quinientos cuarenta y cuatro llega a la plata y funda precisamente el mayorazgo de cachimayo entonces a partir de seguir esa línea esta doña manuela jiménez murillo puede haber sido tía prima o tal vez sobrina de doña juana azurduy de padilla quien precisamente viene de los azurduy y otalora eso como un dato aparte interesante bueno y aquí es donde las familias que estamos en Sucre los toro es donde empezamos a distribuirlos los céspedes toro venimos de pedro jose manuel de toro y jiménez curiosamente de los más cercanos se tienen menos referencias y no hacen tanta escritura pública porque hay una cantidad impresionante de escrituras públicas de los cuatro que fueron y de las generaciones de estos cuatro primeros toro en cambio de pedro jose manuel toro sabemos que nació en 19 de mayo de 1804 se bautizó ese mismo día y que contrajo matrimonio en 10 de marzo de 1827 con y les decía que se acuerden de ese nombre con maría josefa cariaga toro que vendría a ser su prima en tercer grado que fue hija como nos acordamos de agustín cariaga y juana maría de toro y pinto ellos se casan en el sagrario del arcángel señor san miguel entonces aquí es donde esas dos ramas se vuelven a juntar por el matrimonio entre estos dos primos pedro jose manuel toro nace en 1804 no he encontrado hasta el momento la fecha de defunción bueno pedro jose manuel toro jiménez y maría josefa cariaga toro tienen tres hijos jose donato federico y juana adelaida jose donato y juana adelaida mueren jóvenes y por lo tanto queda solamente con federico maría toro y cariaga que sabemos de federico maría toro y cariaga nace en 1829 no ha encontrado todavía la fecha de defunción nació el 16 de julio y se bautizó el mismo día y se casa en 16 de mayo de 1856 con doña fructuosa gonzález tudó doña fructuosa gonzález tudó es hija de juana tudó juana tudó o juanita tudó que es conocida por una por un cuento que existe en la familia y que incluso se ha publicado que ella se lo resumo muy brevemente de joven empezó a enamorar con un joven que era Pedro Gras hijo de Francisco Javier Gras que fue oidor en la real audiencia de charcas este señor Gras empezó a recibir unos anónimos que decían Gras Gras te casarás pero morirás según una versión y la otra que decía Gras Gras si te casas morirás según la tradición familiar Juanita Tudó y este señor Gras Pedro Gras se casaron y este señor Gras murió asesinado la parte interesante es que en 1822 he encontrado el acta de matrimonio de Juanita Tudó y Pedro Gras y les doy el segundo apellido para que también empiecen a relacionar las cosas Pedro Gras y Lemoine o Lemoine si ustedes quieren castellanizar el término y tres días después se encuentra la partida de defunción de Pedro Gras que murió de herida entonces aparentemente hay algo de eso bueno pasado un año Fructosa Juanita Tudó se casa con un señor González y a partir de ahí tienen varias hijas Fructosa González Tudó su hermana Leucadia González Tudó es casada con otro de los miembros Toro de la familia que viene por el otro lado pero bueno Federico María Toro y Fructosa González tienen cuatro hijos María Dolores e Isauro ambos mueren pequeños e Isabel y María Concepción de Toro y González María Concepción de Toro y González se casa en 14 de abril de 1888 con Melchor María Céspedes Ansoleaga en la iglesia de San Lázaro de los Charcas siendo dispensadas las municiones por el arzobispo Pedro de la Iosa haciendo una breve relación ¿Quién era este Melchor María González perdón este Melchor María Céspedes Ansoleaga hijo de Nicolás Céspedes y de Mercedes Ansoleaga en esta foto vemos a ambos con sus cinco hijos los cinco hijos que quedan vivos porque hay dos niñas que mueren pequeñas ellas son María Egipciaca y María Eugenia pero en esta foto los vemos con sus hijos Pablo Brígida Melchor Mercedes y Manuel para un poco darles referencia Pablo Céspedes es el papá del escritor Augusto Céspedes y este pequeñito que lo ven aquí durmiéndose es el único Céspedes que nace en Sucre porque los otros habían nacido en Tarata en Cochabamba donde la familia tenía la finca y este pequeñito nace en Sucre en la casa donde actualmente está la Universidad Andina y que posteriormente es conocido como el autor de símbolos profanos y Sol y Horizontes más conocido como Man Céspedes y este de acá vendría a ser Melchor que se casa con la abuela que nosotros decimos dentro de la familia la abuela Concha Concepción de Toro y estos y es a partir de ahí que surge la generación de los Céspedes Toro entonces Melchor María Céspedes San Sole y María Concepción Toro González tienen nada menos que 13 hijos Angélica Sergio Carmen Rosa Humberto María Jael Elena Diva Alicia Ovidio que es mi abuelo el tío Elí a quien todos hemos conocido como el tío Elí pero que en su partir de nacimiento dice José Elías y Melchor Claudio que muere de pequeño y bueno quiero terminar con esta foto de Concepción con sus 12 hijos y la primera nieta que tiene entonces esta es una breve receta seña de lo que son los toros en la platizucre desde el primero que llega el toro y noches hasta los céspedes y con esto estaría terminando esta exposición Bueno a gusto como siempre felicitarte porque aquí en la academia hemos estado viendo trabajos de mucha investigación muy detallados y que aportan mucha información de las familias que que radicaron en Sucre te felicito y muy buen trabajo dejo abierto el micrófono para los que quieran hacer un comentario o alguna consulta excelente presentación muchísimas gracias gracias María del Pilar buenas noches buenas tardes un saludo cariñoso desde Sucre la capital de la república de Bolivia en el aniversario del primer grito libertario de América yo también soy descendiente de la familia Toro soy Antonio Valero Toro y mi primo Augusto lo quiero felicitar por este trabajo tan hermoso que ha presentado ¿no? entonces él viene de la línea de Federico de Federico Toro yo vengo de la línea de Siriaco Toro que se casó con Leocadia González Tudó y de ahí vienen también otros Toros también que hasta ahora por varonía somos varios descendientes ¿no? hay varias generaciones por varonía descendientes de los Toros quiero felicitar muy encarecidamente a Augusto y saludar a todos ha sido un trabajo maravilloso muchas gracias ya nos veremos a Augusto para completar más cosas del árbol genealógico de la familia un abrazo gracias Toñito si en realidad es interesante nosotros a partir de Federico que tiene solamente hijos hijas mujeres hemos llegado con el apellido Toro hasta la octava generación hasta la novena en realidad pero como segundo apellido pero ya a partir de la décima generación el apellido Toro en esta rama se pierde pero por la rama de siriaco Toro son fácilmente 12 o 13 generaciones que mantienen el apellido Toro cosa que es bastante rara en la ciudad en nuestra ciudad muchos apellidos se han ido perdiendo precisamente porque solamente hubo hijas mujeres y como decía Toñito por varonía ellos mantienen ya por 12 13 14 tal vez hasta 15 generaciones el apellido de Toro felicidades Augusto hermoso trabajo gracias Julio todas estas conferencias ayudan a completar y completar las familias de nuestra querida Bolivia y es algo realmente impresionante el trabajo que se está haciendo gracias a todos gracias Julio no se te escucha excelente Augusto muchas felicitaciones me encantó gracias Frankie tenemos pendiente contigo algo para ver si hay la relación entre los Valirian y los Ondegardo ya me pongo en el trabajo una cosa que me llamó la atención es que mencionaste unos Cariaga hay unos Cariaga que son Paniagua también que los estoy estudiando así que después por ahí me comunico contigo voy a ver de qué Cariaga se trata ¿no? interesante deben ser los mismos porque creo que vamos viendo que por angas o por mangas como dice el refrán por una u otra parte estamos todos emparentados entonces segunda línea que tenemos que revisar Frank muy bien Augusto me despido otra oportunidad muchas gracias ya felicidades a todos y bendiciones ya gracias Augusto ya nos vemos más adelante para seguir trabajando en este en este trabajo de la genealogía de la familia toro que como tú dices ya por varonía también hay bastante ¿ya? un abrazo bendiciones gracias chao chao a gusto felicitaciones que bien como vamos avanzando yo creo que para las siguientes generaciones ya no van a tener nada que investigar porque nos estamos nos estamos vaciando los archivos a este paso y a mí también me ha dado mucha curiosidad la familia Cariaga que la tengo identificada con los que vienen a Arequipa los Urlín este que son de Tucumán no sé probablemente sean los mismos como dice Frank ya iremos viéndolo poco a poco felicidades perfecto gracias Mela gracias Augusto yo también quiero felicitarte por tu muy linda presentación y bueno me me llamó la atención digamos el conocer esta relación de don Manuel Encarnación Césped de San Soliaga o Man Césped con con la familia que estudiaste ¿no? interesante no la conocía gracias Freddy sí en otra oportunidad hablaremos de los Céspedes perfecto claro que sí gracias Freddy Augusto muy interesante una una charla como siempre muy interesante y quería hacerte un bueno hacerte una consulta en todo caso revisando mis datos yo tengo a un hermano de mi bisabuela que era Paulino Arce Paz casado con Angélica Césped de Stor hasta donde yo sé ellos no tuvieron descendencia ¿tienes alguna información al respecto? sí sí Álvaro en realidad eso es cierto como nosotros dijimos la tía Angélica se casó con con este tu ascendiente Paulino Arce sí sí con Paulino Arce y no tuvieron no tuvieron hijos no tuvieron hijos es interesante eso porque había entre la familia una Angélica Céspedes y Arce de Arce y también otra Angélica Arce de Céspedes Angélica Arce que se casó con uno de los hermanos entonces había la Céspedes de Arce y la Arce de Céspedes pero te confirmo que ellos no tuvieron no tuvieron hijos sí eso es eso es lo que yo sabía pero bueno a veces uno encuentra información entonces quería asegurarme de ese dato porque en lo que yo investigué sobre la familia Arce sabía que habían sido marido y mujer pero no no encontré nunca descendencia no de todas formas bueno me confirmas ese dato y te agradezco una una exposición muy interesante un abrazo Augusto y gracias gracias Álvaro no sé si alguien más quiere hacer algún comentario yo solo una recomendación de que por favor siempre tratemos de ver nuestros micrófonos que los tengamos apagados hemos tenido dos pequeñas interrupciones pero que nos han hecho perder un poquito el hilo no sé si el el moderador puede apagar los micrófonos que vea encendidos si eso sucedería sería bueno hacerlos porque sería bueno apagarlos cuando tenemos esta molestia porque muchas veces no nos damos cuenta y lo hacemos de manera involuntaria si el moderador puede apagar los micrófonos gracias justamente apagado pero lamentablemente le apagué al al Pepe también así que es precario escuchamos muy buenas noches primeramente agradeciendo la diferencia mi querido August felicitando por la excelente exposición de la familia un grande abrazo mil felicidades y mencionando a la familia de donde también de siendo de los toros de los toros Ruilova el tercero de ellos fue presidente de la república acá en Bolivia un abrazo August y a la familia igualmente mil felicidades por este 25 de mayo sonando la campaña la campana de la libertad americana un abrazo felicidades y gracias al señor modulador de igual manera nuestro recuerdo gracias mil gracias gracias querido Jaime bueno si no hay ningún comentario más yo creo que agradecemos nuevamente a Augusto por la excelente presentación que nos ha ofrecido y sería hasta una próxima oportunidad posiblemente una nueva charla el último sábado de junio o sea que nos podríamos encontrar dentro de un mes muchísimas gracias por su participación gracias